Vamos a comenzar la primera sesión con el prospecto más cotizado del mundo. Vamos a verlo bateando malla. Ahí le tiramos una bola. Mira cómo ese hombre le hace ese swing a la pelota. Eso no es tu tía. Eso dice que su papá se lo enseñó a batir a ese muchacho. Viene completamente natural. El prospecto más cotizado del mundo. Alexander Alcántara. ¿Qué es el swing de muchachos? Sí, que en el swing de ese súper prospecto. Ahí. Ahí vemos a Ale. Le dejemos que hay chinchima para atrás. El chinchima para atrás, Ale. Que está muy ahí. Mira qué swing. Ahí. Mira cómo es el swing. Que no hay que decirle que gire ni nada. Sino un swing natural. Alexander Alcántara. El prospecto más cotizado del mundo ahí. Ahora vamos a hacer un close-up. Al que le está pillando la malla. Para que la gente vea que esto es un truco. Ahí. Ahí. Eduardo Martínez. Otro súper prospecto. De la academia del Happy Boy. Ahí. Ahí vemos a Telemicro sentado. Viendo el prospecto encendido. Ahí hay un tal Begepino. Que quiere coger su close-up también. Ahí. Ahora pasamos a la otra sesión. De Alexander Alcántara. El prospecto más cotizado del mundo. Mira cómo es el muchacho batea. Tú pones el muchacho grande. Abatea malla. Y no le topan a ninguno. Mira ese muchacho. Mira. No le de para atrás. Por favor, caballero. Por cinco años. Ahí. Ese muchacho tiene seis años. Alexander Alcántara. El prospecto más cotizado del mundo. El que quiera ver este video. Que suba a la página. Happy Alfredo. En YouTube. Ahí. Happy Alfredo. Si quieren ir al Facebook. A happyalfredo. Arrojaonmai.es Qué vistilla, papá. Ahí. Eso es para los críticos. Para los críticos. Para los críticos. Ahí. Ahí vemos al prospecto más cotizado del mundo bateando. No, Ale. No le de para afuera. Por favor. Ahí. Míralo bateando ahí. Ahí. Vamos a ponerle un chin ahí. Al que se la picha. Para que vean que esto no es truco de cámara. Para que vean que esto no es truco de cámara. Se lo vamos a poner de este lado. Ahí. Vamos a cogerlo los dos ahí. Ahí. Para que vean cuando él se la picha. Que esto no es truco de cámara. Que la gente dice no. Es que ponen el bate a sonar. Es que él lo pone a sonar. El prospecto más cotizado del mundo. Alessandro Alcántara.